No hay que mirar al pasado, ya has podido quizás hacer ese ejercicio, pero si tienes que hacerlo que sea para perdonar y que sea para agradecer, ¿cómo y cuánto te tomó llegar a ese punto? Pues yo creo que mi madre ha sido mi mejor ejemplo de vida, de enseñanza, de amor y de agradecimiento, porque es la mujer más agradecida y la mujer capaz de perdonar. Y al final yo creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, cuando te das cuenta de que no lo has hecho bien. El caso es que mirar hacia atrás con rencor y resentimiento no es el camino, sin embargo, dando gracias, porque todo lo que ha llegado a tu vida ha venido para enseñarte algo, para hacerte más fuerte, y perdonando porque no sirve de nada mantener en tu corazón odio, pues es la forma más inteligente de vivir. Gracias por ver el video.